Las filas para los subsidios y los gatos. El presidente no ha querido admitir que en muchas ocasiones las soluciones estatales pueden resultar más costosas e ineficientes que si se considerara al empresariado como un aliado. Editorial diario El Colombiano. En los últimos días se anunció testigos de las angustiantes imágenes que muestran a escenas de miles de colombianos formando largas filas bajo el Clemente Sol para cobrar la renta ciudadana. Este es el nuevo programa de subsidios del presidente Gustavo Petro que reemplaza el de Ingreso Solidario del gobierno Iván Duque que finalizó en diciembre. ¿Por qué en el anterior gobierno los beneficiarios de los subsidios que eran más no tuvieron que hacer largas y demoradas filas y el de Gustavo Petro sí? Porque mientras el anterior gobierno giró los subsidios a través de plataformas como David Plata, Necky o Moby, sin que se presentara inconveniente alguno, Petro decidió darle al monopolio de sus giros al Banco del Reario, una entidad pública que no está aún tecnológicamente preparada para esa monumental tarea. Lo ocurrido hace recordar esa famosa frase de Deng Xiaoyanping, considerado el arquitecto de la China moderna, que decía, no importa que el gato sea blanco o negro mientras pueda cazar ratones. Es un buen gato. Que en su interpretación más popular se refiere a que no importa si se es capitalista o comunista, la clave es qué resultados. El fracaso logístico del Banco Agrario, elegido por el Departamento de Prosperidad Social de EPS, sin realizar una licitación pública, ilustra varios de los preocupantes principios que rigen muchas de las actuaciones y reformas impulsadas por el actual gobierno nacional, cuyos efectos negativos, como hemos visto en este caso, recaen con frecuencia en los colombianos más vulnerables, aquellos a quienes precisamente se supone buscan beneficiar y proteger. Una característica que resalta la obsesión del presidente Petro por la estatización, con un evidente fastidio por la participación del sector privado. El presidente no ha querido omitir que en muchas ocasiones las soluciones estatales pueden resultar más costosas e ineficientes que si se considerara al empresariado como un aliado. Son muchos los ejemplos en la historia que han demostrado que el sector privado puede ser mejor para prestarles servicios a los ciudadanos. Pero las ideas fijas creadas y alimentadas a lo largo de muchas décadas parecen casi imposibles de cambiar, no importa cuántos ejemplos se tengan de sus fracasos. En el caso del Banco Agrario como operador de la renta ciudadana, no solo se eligió un banco con una infraestructura tecnológica limitada, lo que ha provocado las largas filas de esta semana, sino que además se lo contrató por una tarifa mayor en comparación con otros operadores del sector privado que cuentan con experiencia probada en realizar este tipo de transferencias. Por ejemplo, mientras el Banco Agrario cobra más de 3 mil pesos por la entrega de cada subsidio, operadores como David Plata cobran a la alcaldía de Bogotá una tarifa cercana a los 2 mil pesos por su número de transferencias monetarias con características similares a renta ciudadana. Esto sin mencionar que el Banco Agrario para poder cumplirse nueva tarea se ha visto obligado a subcontratar con otros operadores privados para poder cumplir, haciéndolos incurrir en todavía mayores costos por la intermediación. La acción de construir sobre lo construido, como por ejemplo se hizo en su momento con familias en acción, no se consideró. Con el programa de transferencias monetarias focalizadas hacia los más vulnerables, implementado por el gobierno Iván Duque, 7 millones de hogares recibieron alguna buena transferencia por parte del estado durante 2022, mientras que el subsidio de renta ciudadana está dirigido a 3.3 millones de hogares. En teoría, ya sin pandemia son menos hogares, pero les darían una mayor cantidad de dinero, aunque a la hora de realizar los pagos van desde 80 mil pesos para la población en grandes ciudades hasta 500 mil para población altamente vulnerable. La directora del DPS Cielo Rosinque y sus colegas han optado únicamente por negar cualquier problema, presentar ejecución a cargo del banco agrario como exitosa y atacar a quienes sugieren que la participación de operadores privados podría mejorar la entrega del subsidio. Ha recurrido a declaraciones desconcertantes para defenderse, llegando inclusive a utilizar un video del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el que éste afirmaba que el grave problema de América Latina es el desarrollo de la prensa. Es importante recordar que Correa promovió una ley de medios que, según varios organismos internacionales, facilitó la censura en aquel país. ¿Es acaso esto lo que busca la directora del DPS para poder continuar viviendo en aquella realidad alterada donde ella no debe asumir la responsabilidad de sus propios errores? Esperamos que el mal funcionamiento del programa Renta Ciudadana no sea una advertencia de lo que el país podría enfrentar ante una posible reforma del sistema de salud, que retoma sus debates en esta nueva legislatura. En ambas, una obstinación del gobierno por estatizar algo que ha funcionado exitosamente con la colaboración del sector privado. Una negativa a reconocer las capacidades construidas durante décadas de cooperación entre diversos actores del sistema y una peligrosa insistencia en vivir en una realidad paralela, ignorando a los expertos y la opinión de la ciudadanía y considerando a cualquiera que cuestione su posición como enemigo del gobierno.